Pues mira, aquí la recomendación que siempre se ha hecho durante muchos años, siempre se ha hecho el no... ¿qué me dice la frase? Abrazos no gualazos, ¿verdad? Pero pues sabemos que es una costumbre también que por muchos años se ha realizado, personas que tienen armas en su casa y pues por la celebración tienden a hacer disparos, pues que se abstengan, que piensen en sus hijos, que piensen en sus familias. Muchas veces lo pueden hacer por una diversión, pero puede llegar el luto a otro domicilio y pues una celebración viene a ser tristeza y esa fecha, después de ese suceso, pues ya esa fecha ya no vuelve a ser la misma de antes, ya es una fecha que se va a recordar, pero con tristeza y no con alegría. ¿La familia es lo más recomendable? ¿Refugiarse en sus casas a esa hora? Es lo más recomendable a las cero horas, refugiarse dentro de lo que es dentro de la casa o dentro, si tienen en el patio, en la galería, techo de concreto, pues estar refugiados aproximadamente media hora, cuarenta minutos. Ha habido ocasiones que siguen detonando pirotecnia o armas a la una de la mañana, entonces, pues aquí más que nada es estar resguardados para no sufrir algún accidente por alguna bala perdida.